Efectivamente, Guatemala está muy interesada en participar en estos eventos y principalmente con un evento de tanta importancia como es esta de Brasil. Nosotros, con el nuevo gobierno del presidente Morales, tenemos como meta la reducción de la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en los próximos cuatro años. Esta es una meta muy, muy ambiciosa, pero no imposible. Queremos ver la manera de cómo otros países que ya lo han implementado, copiar, hacer las cosas buenas que ellos tienen. Una de ellas, de los programas sociales que se hablan el día de hoy, han sido principalmente lo de la información pública. Esto es muy importante. En Guatemala se ha manejado con mucho recelo, con mucho secreto y esto tiene que estar a la opinión pública, para que miren que todo es en base a que tienen que estar, los programas tienen que ser transparentes. Esto no es para que en otros lados, en nuestro país, sin ir muy lejos, se han dado políticamente todos los programas, los programas sociales, estos de asistencia social. Eso no lo queremos más. Queremos simple y sencillamente tener los programas para la gente que lo necesitan y sin politización, sin politizarlos. Muchas gracias.